Cuando busques el amor, ya no busques más, porque aquí me tienes, esperando por ti. Claro que soy el amor y la persona con la que tú serás muy feliz. Te prometo que nada de amor te faltará, conmigo no te faltará el amor, siempre te sobrarán besos y caricias para después, porque yo amor estoy dispuesto a hacerte muy feliz, te amo. ¿Y tú? Bueno, tal vez no es jardín, pero son árboles que tengo para ti. Cuando decidas venir de nuevo junto a mí, lo mejor que ha llegado a mi vida eres tú. Tú, 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 tú. Tú. Y simplemente tú, mi amor. Eres el amor de mi vida. Y hoy me di cuenta de que te necesito, y que no te quiero perder jamás. Te admiro, porque eres una gran persona. Cariño, tú, mi amor, te has ganado mi respeto. Eres lo mejor, eres lo máximo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Gracias por ver el video.